hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a este su canal ideas carpintería y a un nuevo vídeo amigos el día de hoy voy a estar haciendo una guía para cortar círculos en la sierra cinta acompáñenme a ver el vídeo y espero que les sea de mucha utilidad bueno amigos ya tengo aquí está lo que va a ser la base de la plantilla y esta pieza mide 40 centímetros de ancho por 44 de largo obviamente esto es dependiendo la medida de su sierra si es más grande obviamente esta pieza tiene que ser más grande entonces pues esto si se los dejo a consideración de cada quien pero si de algo le sirve para este para esta medida de sierra que es de 10 pulgadas pues yo le voy a poner esta base de 40 por 44 entonces bueno ahorita ya le fijé también en esta parte de atrás un tope con un listón de 2,5 x 2 centímetros es de pino macizo esto va a servir como de tope y para poder fijar la plantilla a la base de a la mesa de trabajo de la sierra cinta entonces necesito hacer un corte lo más perfecto que se pueda en donde va a ir siempre la plantilla entonces ahorita vamos a entrar aquí en este corte hasta que tope acá atrás vamos a hacer el corte y ya les voy explicando qué vamos a hacer bueno hasta aquí vamos a llegar con el corte y ahorita ya vamos a poner lo que va a ser la pues las demás piezas para tener completa la plantilla o esta pues si esta plantilla o guía para hacer círculos vamos a sacarla y ya ahorita vamos con lo demás pero esta es la idea vean para que cada que la ocupemos pues meterla de esta manera así obviamente esto también lo podemos hacer con una pieza más chica y que llegue nada más hasta donde está la pues la hoja de la sierra pero la verdad que a mí me gustó más esta idea que llegue hasta hasta la guía hasta esta parte para de esta manera tener acá donde descanse un poco la madera el círculo que vamos a estar cortando no sé a mí me pareció mejor de esta manera ustedes quieren hacerlo pueden dejarlo nada más hasta la hasta donde está la sierra cinta y hacer un corte totalmente así bueno más bien quedaría de esta manera para que me entiendan sí y pues ya lo demás ya sería lo que viene pero pues ya lo dejo a al gusto de cada quien yo lo voy a hacer así de esta manera y pues vamos con lo que sigue ok amigos también vamos a poner un listón en esta parte de enfrente pero lo vamos a hacer en dos partes esto va a ser para para presionar o para que quede más fija la base a la a la mesa de trabajo de la sierra cinta y que embone perfectamente esto va a ayudar a que la aseguremos de una mejor manera y no se nos mueva cuando estemos trabajando aparte voy a voy a ver si le pongo aquí algunas algunos seguritos o algo unas mariposas tal vez para poder apretar y fijar más a la si a la a la base de metal entonces ahorita lo que voy a hacer es cortar dos piezas y ya las vamos a pegar y ya así de esta manera pues va a poder pasar por aquí la hoja de la sierra cinta vamos a probarla bueno y de esta manera ya queda pues más fijo como les digo de todos modos voy a ver que le pongo en estas partes de aquí abajo para asegurar todavía más y que no se me mueva pero bueno creo que hasta ahí ya está bien la base entonces ahora vamos con lo siguiente ahorita lo que tengo que hacer es pasar la otra pieza lo que va esto va a ser como un sándwich en la parte de acá obviamente va a ir una pieza fija que la única función que va a tener es pues hacer que la superficie este pareja en esta parte de acá van a ir dos piezas fijas y una que va a ser movible la que va a tener el pivote donde yo voy a poner o ajustar la medida de cada círculo que vaya a cortar dependiendo la medida que requiera entonces bueno esta ya está bien fija entonces ahora lo que voy a hacer es pasar la otra pieza es que quedó trabada pero lo que voy a hacer es sacarla para que arranque y una vez que arranque ya meto la otra pieza bueno amigos entonces esto va a quedar así esta pieza la vamos a fijar acá y vamos a trabajar con esta chau Bueno amigos, yo aquí tengo las tres piezas que corté. Bien, hice dos cortes a 45, esta pieza la corté a 14 centímetros y medio para que en la parte más larga me quedara de 16 y medio y abajo tiene 14 y medio. Entonces, esta tiene, bueno ya en la parte de arriba queda de 16 y la más ancha queda de 18, las dos tienen un corte a 45 grados. En consecuencia de estos cortes, pues obviamente me queda esta parte en medio que es una pieza que tiene los dos cortes a 45 hacia el mismo sentido. Entonces, esta pieza es la que queda aquí en medio y es la que va a ser móvil para ir ajustando las medidas que necesitemos. Todavía no sé muy bien cómo voy a fijar esto, ahorita lo estoy analizando, estoy viendo qué es lo que se me haría más factible colocar. Pero, por lo pronto vamos a ir fijando estas dos piezas. Esta nada más la vamos a ocupar para dar la medida. Y acordémonos que aquí no podemos pegarla porque tiene que entrar la hoja de la sierra. Entonces, aquí vamos a dejarla al ras de esta parte y esta sí la vamos a pegar hasta atrás. No importa que aquí quede un leve sobrante, unos dos milímetros. A lo mejor ahorita la cortamos para dejarla al ras. Pero bueno, entonces esta la vamos a dejar separada con la ranura aquí en medio para que entre la plantilla en la sierra. Y esta sí la vamos a pegar. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a centrarla muy bien porque la idea es que quede pues lo más derecho posible. Entonces, aquí la tenemos. Vamos a fijar la primer pieza. Aquí la idea es que la pieza del centro pues quede bien presionada. O sea, no debe de tener juego. Tiene que correr bien. Obviamente que no esté tan apretada. Pero así, lo más cerrada posible para que no tenga ningún tipo de juego. Entonces, vamos a fijar esto con unos clavitos. Listo amigos. Entonces, pues así queda. Entonces, ahora ya nada más viene poner lo que va a ser el pivote o la punta para fijar la pieza de madera que vamos a convertir en círculo. Eso es, ya tengo la pieza. Lo podemos hacer con un clavo, con un pedazo de broca. Yo en este caso, bueno, yo lo voy a hacer con esta pieza que tengo por aquí. Es una, es un pedacito de aluminio que era más largo. Era como un tubito más largo. Y en la punta se hace así. Tiene como esta, esta parte más delgadita. Entonces, lo que voy a hacer es cortar aquí. Sacar un poquito de punta. Obviamente no tan filosa. Pero, esto ya lo voy a fijar aquí en la parte de enfrente. Y en la parte de acá atrás vamos a poner una mariposa, una tuerca o algo para fijar esta pieza. Y que nos dé la medida. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a sacar el centro de la navaja o de la hoja de la sierra. Y ahí es donde vamos a, a colocar la punta. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno amigos, ya estuve haciendo algunas pruebas con la guía. Y resulta que tuve que hacer algunas modificaciones, amigos. Ya que yo había puesto unos listones de madera en esta parte de enfrente. Según yo, para que la guía quedara más segura, ¿no? Para fijarla y que no se moviera. Pero bueno amigos, esto no se puede hacer. Ya que al momento de que nosotros empecemos a hacer el corte. Ya con la pieza puesta aquí. En donde, de la que vamos a sacar el círculo. Por ejemplo, nosotros tenemos que meter la guía de esta manera. Con la pieza puesta, ir metiendo la guía. Y que vaya generando el corte en la pieza donde vamos a hacer el círculo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tenemos aquí esos listones, tendríamos que meterla de esta manera. Y pues nos complica más el corte. Entonces, esto no es factible. No podemos ponerlos. Esto tiene que estar totalmente libre. Para que entre de esta manera. Y cuando esté a tope. Ir girando nuestra pieza. Y entonces, si se va a ir generando el corte de una manera correcta. Pues bueno. Esta fue una de las modificaciones. La otra que hice es que en esta pieza. Donde va a ser el pivote. O el punto donde vamos a girar nuestra pieza de madera para hacer el círculo. La había puesto en un lugar que no era correcto. Yo la puse en el centro de la navaja. O de la hoja de la sierra. Y no funciona, amigos. A la hora de girar, se va atorando. Se va atorciendo la hoja de la sierra. Y pues esto no funcionaba. Entonces, este punto. En donde vamos a fijar la pieza. Tiene que ir justamente. A donde topan las. Hasta donde hace el corte la sierra. Es decir, en la punta donde van los dientes. Ahí vamos a hacer una marca. Y vamos a colocar nuestra. Nuestro punto de sujeción. Que sería este. De esta manera. Pues ya la pieza va a girar correctamente. Y vamos a poder hacer el corte. Entonces, yo lo puse aquí al lado. Y un poco arriba. Porque ya no lo podía hacer aquí. Entonces, este lo voy a tapar. Aquí también se me fue un corte. Pero bueno, lo voy a tratar de corregir. Y pues bueno. Esas son las dos modificaciones que hice. Entonces, recuerden. La punta. Tiene que ir a la misma altura. De donde empieza el corte con la sierra. Es decir, en los dientes. Entonces, bueno. Esas fueron las dos modificaciones. Entonces, otra cosa que me hace falta aquí. Es poner una tirita de madera aquí. Pegada. Como guía. Para que nosotros entremos. Y la tira que vamos a poner de madera aquí. Pues obviamente entre en esta guía. En ese canal. Y no nos pase esto. No se nos mueva. De esta manera vamos a entrar. Derechos. Así. Haciendo el corte. Ya ahorita al final les voy a mostrar. Obviamente. Y pues de esta manera. Vamos a tener. La pieza no se nos va a mover. Y no van a ser necesarios. Esto. Esta parte de aquí abajo. Entonces, bueno. Vamos a poner esta tira de madera. Y ya les muestro. Lo que sigue. Bueno amigos. Nos vamos a meterle unos tornillitos. Nada más para asegurar más. Bueno. Ya está lista. Vamos a probarla. La pieza no se nos va a mover. Bueno amigos. Lo que hice. En esta pieza. Que es la que entra. En la. Pues en la base. Para darle. La medida a los círculos. Fue. Hacerle una ranura. En la parte de abajo. Y. Ya corté aquí. Este pedacito de aluminio. Que ahorita vamos a colocar. Aquí. Entra justo. Y. También le voy a poner. Un poco de pegamento. Para que no se mueva. De esta manera. No se va a dañar. Porque. Yo voy a meter un tornillo. Con una perilla. Que ya tengo por aquí. De este lado. Por la parte de abajo. Para que. De esta manera. Podamos. Posicionar. La guía. O sea. Esta pieza. En la medida. Que nosotros querramos. Y de ahí. Pues. Fijar. Apretar. Más que nada. Con esta perilla. Y que no se nos dañe. La madera. Para eso va a ser. El aluminio. Entonces. Bueno. Vamos a. Poner todo esto. Y ahorita ya les explico. Bien. Como queda. Ok. Lo que voy a hacer ahorita. Es marcar. El centro de la. De donde entra la guía. Que son. Ocho centímetros. El centro sería cuatro. Aquí ya lo marqué. Y voy. Y tracé una línea. Justamente en el centro. De ahí. Voy a meter. Lo que es una tuerca inserto. O tuerca pulpo. Como estas. Para. Poder meter aquí. Lo que es la perilla. Entonces. Voy a. Ponerla aproximadamente. Yo creo que unos. Dos centímetros adentro. Está. Perfecto. Vamos a hacer aquí. Vamos a. Hacer un hoyo. Con una tuerca. Que. Este. Ligeramente. Más. Angosta. Que. Que el diámetro de la tuerca. De la. Del interior de la tuerca. Entonces. Y aquí tengo yo mi broca. Vamos a hacer el. El hoyo. Vamos a apoyarnos de esta madera. Para no dañar. Donde salga. Entonces. Entonces. Bueno. Metemos la tuerca inserto. Y listo. Ahí lo tenemos. Vamos. Entonces. De esta manera. Vamos a poder poner. Nuestra perilla. Y bueno. Aquí ya tenemos. La otra pieza. Ya está bien pegada. La pieza esta que le pusimos de aluminio. Esta como les digo. Es simplemente. Para que. Tenga más resistencia. Esta pieza. A la hora de que apretemos con la. Con el tornillo. Porque si no. Pues nos iría desgastando mucho la. La madera. El triplay. Y si de por si. Este triplay. Está. De muy mala calidad. No quiero que se dañe más. Entonces. Pues bueno. Esto ya quedaría. De esta manera. Vean. Este. Se despostilla. Por todos lados. Amigos. Vean. La verdad. Que fue. Muy mala elección. Para hacer esta guía. Pero bueno. Va. Va a funcionar. Muy bien. De eso. Si estoy seguro. Entonces. Pues. La idea de él. De la perilla. Es fijar. A donde lo ocupemos. Y. Obviamente. Que ya no se nos mueva. Así. No necesita. Obviamente. Mucha fuerza. Solo detenerla un poco. Presionarla. Para que. No se nos mueva. A la hora de estar. Cortando el. Pues el círculo. Aquí ya vamos a poner. La. El pivotito. Este. Que lo quité. Para trabajar con esta pieza. Ah no. Pero primero vamos a dar. Una lijada a todo. Para ya tenerla. Lista. Y ya ahorita le ponemos. Ese. Ese pinchito. Entonces. Pues bueno. Vamos. Vamos a darle una lijada a todo. Música. Bueno. Ahora si. Vamos a pegar. El. Pivote. Pincho. Como quieran decirle. La punta. Que es la que. Donde vamos a colocar Nuestras piezas Para que giren Y cortar el círculo Así Y colocamos la perilla Entonces bueno Vamos a empezar a hacer unas pruebas Pues bueno amigos Aquí tenemos ya nuestra guía O plantilla para hacer círculos Y pues bueno Aquí como pueden ver Tenemos una tirita de madera Que entra o sirve como guía Para meterla en la ranura De la mesa de trabajo De nuestra sierra cinta Aquí tenemos una ranura Que permite que la hoja Pase libremente Y llegarla hasta el tope Justamente ahí Esta pieza Es la que nos va a servir Como regla Para poder sacar La medida De nuestros círculos Es decir Si nosotros queremos Un círculo de 10 centímetros Pues Este puntito Es la mitad Vamos a medir 5 centímetros Del punto A nuestra hoja Para que nos saque Un círculo De 10 centímetros Y así Si queremos Un círculo De 20 Vamos a ponerla A 10 centímetros Ahorita ya les voy a mostrar Algunos ejemplos Pero bueno Esta es la funcionalidad De esta pieza Y acá abajo Tenemos La perilla Con la que vamos a A ajustar La A sujetar La regla Para que no se nos mueva Cuando estemos nosotros Girando nuestra pieza Entonces pues bueno Es súper sencillo Es una plantilla Muy básica Pero que Me va a ayudar Muchísimo amigos Entonces Yo pues Decidí hacerla De esta manera Hay unas todavía Mucho más sencillas Incluso He visto Otras más Sofisticadas Que le ponen Todavía Aquí una Cinta métrica Yo la verdad Que no lo voy a hacer Porque Se me hace más fácil Estar midiendo La medida Del círculo Que yo necesite Yo a veces Necesito hacer Círculos Para las bases De mis macetas Para tapas De botellas O frascos De vidrio Y estas medidas No vienen Justamente En centímetros O sea no viene Una medida exacta Entonces yo lo que hago Es medir Pues la El diámetro Que necesito Y si mide No sé Once y medio Pues aquí le voy a dar La mitad de eso ¿Verdad? Entonces se me hace Muchísimo más fácil Así Y de esta manera Creo que Me funciona más A mí ¿Verdad? Entonces yo aquí Les dejo la idea Para que ustedes Incluso la mejoren Pero bueno Es una idea Muy básica De cómo hacer Círculos Con la sierra cinta La verdad Estoy bien arrepentido De haber usado Este material Amigos Este triplay Cada vez sale Peor aquí En la zona Donde yo lo compro La verdad Que ya no Se encuentra Triplay bueno Yo entiendo Que pues hay de Tal vez de Calidades ¿Verdad? Pero este No es nada Económico Como para que Me haya pasado Esto La La El disco De mi sierra Ya le falta Afilarlo también Pero no lo hace No hace esto Con cualquier Madera Con cualquier Triplay O sea Lo astillo Demasiado Queda muy feo Y no solo eso Amigos O sea En esta parte De aquí Se pudieron Dar cuenta Como se Se despostilla Se le están Cayendo así Como Pues todas Estas orillitas En esta parte De acá Dentro también Y pues bueno Se hizo lo que se pudo Con este material No No es el mejor No es como Yo hubiera querido Que me quedara Pero La funcionalidad Está Muy muy bien La verdad Que Eso si No le No No influye En nada En la calidad Del material Porque va a funcionar De una Muy buena Forma Y pues ya Ahorita les voy a hacer Unas pruebas Para que Ustedes Se den cuenta De Lo útil Que es esta guía Vamos a eso Bueno amigos Pues ahora si Vamos A las pruebas Vamos a empezar Con una pieza Chica Y esta Este cuadrito Tiene 9 Con 3 Y aquí 9 con 1 Vamos a sacar Un círculo Que les parece De 8 centímetros Entonces aquí Lo que tenemos Que hacer Es marcar El centro De nuestra pieza Lo hacemos De esta manera Con una regla Y en el centro Barrenamos Hacemos un hoyito Con una broca Que no quede Que sea de la medida De nuestro Pivote Que no quede Tan Flojita Ven De esta manera Entonces Dijimos que iba a ser Un círculo De 8 centímetros Vamos a medir 4 centímetros De De nuestro De este Pinchito A Las sierras A la hoja De la sierra Hay 4 centímetros Y bueno Esto va a funcionar De esta manera Tenemos que Sacar la guía Pues para poder Meter la pieza Entre más grande Sea la pieza Pues obviamente Más afuera Tenemos que tener Nuestra guía Una vez que entre Pues podemos Empezar a cortar Vamos a ver Vamos a ver y listo amigos tenemos un círculo perfecto de 8 centímetros exactos pueden ver entonces es una guía muy muy precisa que la verdad hace muy bien su trabajo entonces bueno ya sacamos aquí una pieza de 8 centímetros con más bien de madera maciza de pino ahora vamos a sacar una más grande esta mide 25 centímetros por 25 podemos sacar un círculo de vamos a sacarlo de 20 vamos a sacarlo de 20 también no vamos a tratar de que esté tan grande y entonces vamos a marcar aquí aflojamos nuestra perilla y marcamos bueno vamos a sacarlo de 24 para aprovechar todo el triplay vamos a marcar a 12 12 centímetros fijamos y ahora sí entramos con la pieza giramos al tope y empezamos a girar y ahora sí y y y y y y y y listo vean amigos otro círculo totalmente perfecto muy muy bueno este es triplay el mismo triplay con el que hice la la base y tenemos 24 centímetros entonces pues muy muy bueno muy bueno ok amigos ya por último voy a ocupar este bloquecito de madera para sacar un cilindro estos bloquecitos son los que salen de las de los palets y regularmente los ocupo para hacer macetas es por eso que ya tiene aquí el hueco porque ya estaba lista para hacer una maceta ahorita voy a tratar de hacer el círculo lo más pegadito a la orilla para no debilitar tanto las paredes y que pues esto me funcione para una maceta obviamente si esto lo hiciera con la intención de que fuera una maceta no haría el hueco tan grande lo haría con una broca más pequeña pero bueno ahorita lo importante es ver si podemos sacar un círculo de este pues de este tamaño a ver que tal no lo corta tiene 8 centímetros de altura entonces bueno ahorita vamos a poner la medida vamos a hacer un corte tiene casi 9 vamos a hacerlo a 8 a 8 y medio entonces vamos a marcar aquí vamos a marcar 4,2 vamos a poner nuestra medida a 4,2 para que más o menos no lo corte nos quede un cilindro de 8 y medio entonces bueno vamos a empezar a cortar aquí obviamente ya le hice el el hoyito para poder poner ahí vamos pues ahí está amigos obviamente aquí les voy a mostrar algo que salió mal y pues a simple vista se ve y es de que miren yo no consideré que como la pieza era rectangular pues el el hueco interior ya estaba más lo había hecho más hacia un lado porque después iba a cortar aquí para dejar la pieza de la misma medida es por eso que no quedó centrado el hueco donde va a ir la plantita pero bueno aquí lo que importa es ver que si nos alcanza a cortar perfectamente una pieza de este tamaño amigos pues bueno amigos aquí les dejo los ejemplos de lo que podemos cortar con esta guía yo corté madera maciza de pino contrachapado de pino que es triplay y madera reciclada de pallets esta me parece que es guanacastle parota no sé pica pica mucho por eso siento que puede ser este tipo de madera es una madera dura costó costó trabajo cortar de hecho la fui la pasé con mucho cuidado y poco a poquito pero en general cortó muy muy bien la verdad que hizo muy bien el trabajo si esta madera es dura y la cortó bien quiero pensar que por ejemplo con una de pino lo va a ser de maravilla ya voy a estar haciendo bastantes cosas con esto y ustedes lo van a ver vean que bonita quedó esta pieza amigos se ve todo o sea imagínense si esto le pusiéramos un poquito de resina epóxica un barniz o algo no sé voy a hacer una macetita con esto creo que va a quedar bien bonita pero bueno este es otro tema algo que les quiero comentar y muy muy importante es de que yo tuve que cambiar la hoja de la sierra cinta yo no la había cambiado desde que adquirí esta sierra y estaba trabajando con la sierra con la hoja que trae que me parece que es como de 6 milímetros 6 o 8 algo así es el doble de esto esta es la más delgadita que hay creo que esta es de 3 milímetros entonces tuve que comprar esta sierra porque la otra no me funcionó hice algunas pruebas y se trababa no giraba era de muy mala calidad creo que la otra sierra porque incluso para cortes rectos se iba mucho de lado entonces ya tenía que cambiar esta sierra y pues que mejor que hacerlo para este proyecto entonces esta hoja corta de maravilla aparte es una de muy buena calidad si son son 3 milímetros es de muy buena calidad la la hoja entonces pues hizo muy bien el trabajo me va a funcionar muy muy bien entonces eso amigos quiero recomendarles que si ustedes no tienen una hoja de buena calidad cámbienla para que el trabajo sea bueno y no les no les falle yo la verdad que hice una prueba con la otra sierra y me estaba decepcionando porque no jalaba no jalaba y me estaba desanimando y dije voy a intentar voy a comprar la la hoja más delgada y vean amigos el trabajo que hizo funcionó muy muy bien entonces pues bueno eso sería una recomendación que les podría dar y pues aquí les dejo la idea amigos espero que les haya gustado mucho el video como siempre les digo espero que les haya sido de mucha utilidad sobre todo si les gusta mi contenido pueden apoyarme regalándome un like y suscribirnos a mi canal yo los espero aquí para un nuevo video y hasta la próxima chau